... Vamos a tratar o comentar un poco los avances que se estuvo desarrollando en el reclamo que estamos llevando adelante en convivencia con los compañeros del colectivo de Alvarado para solucionar la situación de vivienda de todos aquellos estudiantes que tienen en el interior o son las calles llenas del programa de México. Hoy la universidad y todas las facultades en su conjunto están gobernadas por un poder de clase. ¿Qué quiero decir con que están gobernadas por un poder de clase? Que hoy la universidad cumple con los intereses de la clase social dominante, es decir, la burguesía. Hoy la universidad está siendo sometida a un proceso de degradación porque a la burguesía no le interesa tener personal capacitado y porque de la mano va acompañado que la universidad no está pensada para los hijos de los trabajadores. En primera instancia ya hubieron notificaciones del cierre de las pruebas que deberían ser presentadas a esta instancia desde los jurídicos o desde los asuntos jurídicos ya fueron cerradas y por consiguiente se da la apertura a la preparación o la presentación dentro de no menos de seis días de los alegados. Es granísimo que docentes hagan un chiste en misógeno cuando tenemos compañeras de la universidad bandana que aún le esperan justicia, que han sido asesinadas de la peor manera. Si lo que venimos a plantear acá es que independientemente del color político, del color de la educación, de lo que creamos o pensamos en tal o cual espacio, ante todo somos personas, somos sujetos y somos estudiantes y esto se puede parar. Y que se dé un juicio académico y gracias a la organización estudiantil en los 40 años de la universidad es la primera vez que se hace un juicio académico a dos docentes que están acusados de privación indescrítima de la libertad, restricción del acceso a la educación pública, acoso sexual, misoginia, violencia física, homofobia y la bien sencilla. Y esas son solamente las causas que ingresaron del caso que fueron con nosotros testimonios que no tienen voz en este espacio. Nosotros pedimos y apelamos que no nos tenga que pasar en primera persona y encontrarnos con la violencia nuevamente. Esto es histórico y esta historia la estamos haciendo los seis estudiantes independientemente del color o del partido político o de la educación política que nos tenemos más. O no, porque ante todo tenemos que defender el derecho a la educación pública y que venimos para ser los mejores profesionales que existimos, los mejores políticos, pero las mejores condiciones para acceder a nuestro derecho histórico y constitucional. Nada más. Gracias.